Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ¿quiénes son los tres favoritos para ganar la sexta temporada? La sexta temporada del Hexatlón México terminará el 31 de enero para dar inicio a la edición de lujo del Alistar. Pero, ¿quiénes deberían ser los ganadores? El Hexatlón México está a días de terminar la sexta temporada, misma que concluirá el próximo 31 de enero de 2023 para darle inicio a la edición del Alistar. Pero algunos televidentes se han preguntado quiénes son los tres favoritos para ganar la presente campaña y aquí te los daremos. Esta versión del reality que conduce Antonio Rossique ha sido quizás una de las más complicadas debido al tiempo en el que fue estrenada. Aunque en su inicio no arrancó con el mismo rating que se esperaba, poco a poco ha cobrado fuerza a pesar de ser la competencia directa del Mundial de Qatar, evento que también debilitó esta temporada. Los usurarios que consumen este programa deben saber que se hizo con todo y el desastre que dejó un huracán en República Dominicana a días de estrenarse y que la escenografía y producción tuvo que ser renovada en horas. Un contratiempo más en esta versión. ¿Quiénes son los tres favoritos para llevarse la sexta temporada del Hexatlón México? Existen tres participantes que podrían ser los finalistas, incluso ganadores de la sexta temporada del Hexatlón México. Hablamos de Andrés Fierro, Josué y Fougal Negrete o Josué. El primer candidato que debería ganar esta edición del reality es sin duda Velociraptor. El practicante de parkour es uno de los que mejor rendimiento ha tenido a lo largo de la presente. Campaña. Ha tenido más de una vez la playera dorada y esta se consigue cuando el atleta tiene el mejor rendimiento. Fierro incluso la llevó a aportar hasta dos semanas consecutivas. El dragón rojo, quien pertenece a los famosos, es otro integrante que debería ganar el programa. Aunque en sus inicios tuvo bastantes problemas con sus compañeros por no saber trabajar en equipo. El lanzador de jabalina cuenta con una mentalidad ganadora y también ha aportado la Golden One por su buen rendimiento. Fougal, mejor conocido como el último boy scout, es otro deportista que debería llegar a la final o ganarla. Negrete es de esos participantes que se gana el cariño del público no solo por su carisma, sino por sus ganas de correr los circuitos y además por ser alguien que sin mucho reflector sigue siendo efectivo. El ave Fénix, quien recientemente tiene la playera dorada, ha sido efectivo en los últimos días, pero es muy voluble cuando se trata de correr circuitos, ya que como Valeria siempre cuida su rendimiento y corre contra quien le conviene competir. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.